El Salón de los Vitrales de Santiago de Cuba fue el escenario donde se presentó el libro Las Batallas de Guillermo, conversaciones con un comandante de la Revolución Cubana. Con prólogo del General de Ejército Raúl Castro Ruz y autoría del periodista Wilmer Rodríguez Fernández, el texto es un testimonio vívido y revelador del primer campesino que se incorporó al ejército rebelde. Este es un libro que recoge la historia del comandante Guillermo García desde sus orígenes, desde sus orígenes campesinos en la Sierra Maestra donde nació en el ya lejano 1928 hasta la actualidad. Estamos hablando de unos 13 capítulos que cuentan la historia no solo del guerrillero, sino del ser humano que es, del campesino, también del comandante, pero sobre todo del ser humano que no se ha alejado de sus raíces desde su nacimiento. Como ya dije, en el ya lejano 1928 hemos llegado a Santiago y el público ha acogido el libro y yo creo que esa es la mayor satisfacción y, por supuesto, la invitación a que lo lean para que conozcan la historia poco conocida a veces de un hombre increíble y de un ser extraordinario que es el comandante Guillermo. En la presentación, el historiador Fran Josué Cabrales sentenció que el volumen es un recorrido por la historia de la Revolución Cubana a través de la vida y obra de García Frías y resaltó que es un símbolo del diálogo de dos generaciones diferentes. La publicación a cargo de Ocean Sur, la casa editorial latinoamericana, recoge la historia no solo de un comandante guerrillero, sino también las vicisitudes de una familia que vivía en los campos cubanos. Como un legado histórico a las nuevas generaciones, el primer capítulo del libro está dedicado a la juventud cubana, a los jóvenes que aman a la patria y esa juventud comprometida fue el público más fiel en la presentación. Constituye esta obra biográfica un homenaje, fuente de conocimiento y herramienta de lucha que inspira, motiva, moviliza y además brinda lecciones prácticas para ayudar en las batallas de hoy y del futuro. Roger Sánchez y Yamaili Almenares, Canal Cubano de Noticias.